Bienvenidos. Gracias por sintonizar este canal. Le invito a que se suscriba. Hoy vamos a hablar de la Limited Liability Company y la Corporación S. ¿Cuál de estas dos entidades le conviene a usted para poder manejar de mejor manera el negocio en Estados Unidos? Bienvenidos. Primero empecemos viendo la diferencia entre ambas entidades para tener una idea de a dónde nos dirigimos. La principal diferencia es que el Estado de Corporación S le permite a los dueños de negocios que sean tratados para efectos fiscales como empleados de la empresa. Esto da como resultado que se reduzca una gran cantidad fiscal al propietario de la misma. Entonces, ¿cómo funcionan los impuestos de la Limited Liability Company? Cuando el beneficio neto de una LLC pasa a través de la Declaración de Impuestos Individual del Propietario, ésta está sujeta a impuestos sobre la renta a continuación, basado en el nivel de impuestos del propietario e impuestos al empleo por cuenta propia. Esto es lo que sucede en el escenario predeterminado para una LLC. En cuanto a los impuestos corporativos, la Corporación S o S-Corp, como lo llamamos en inglés, es un estado fiscal del IRS que una LLC lo puede elegir para poder tributar de esta forma. Es así como el Estado de S-Corp permite a los propietarios de empresas a ser tratados como empleados de la empresa para fines de efectos fiscales. La Corporación S sigue siendo una entidad de transferencia como la LLC, predeterminada, pero con beneficios. En el estado de S-Corporación S, se requiere que la empresa pague a los empleados que son propietarios un salario razonable por el trabajo que realiza. Además, es posible que la empresa deba gastar más en el asunto de la contabilidad. Entonces, ¿cuándo se debe elegir una Corporación S? Una vez que tenemos claro que la diferencia entre una LLC y una Corporación S es que el Estado de Corporación S le permite a los dueños de negocios que sean tratados para efectos fiscales como empleados de la empresa. Es ahí cuando nos daremos cuenta que sólo tiene sentido declarar impuestos si una Corporación S hay suficientes ganancias netas para pagar a los propietarios un salario razonable y al menos $10,000 en distribuciones anuales. De esta manera, la clasificación de impuestos S permite que los dueños de negocios sean grabados como empleados de la LLC. Bajo una Corporación S, el dueño de la empresa pagará el FAIC, que significa Medicare y el Impuesto al Seguro Social, y el Impuesto sobre la Renta sobre su salario. Las distribuciones sólo están sujetas al Impuesto sobre la Renta. Ahora pasemos a ver los criterios que determinan si la elección de la clasificación fiscal como Corporación S tiene sentido para una LLC. Lo primero es la compensación razonable. Bajo la elección de Corporación S, los propietarios de la LLC se convierten en empleados. El IRS requiere que los propietarios empleados reciban una compensación o un salario razonable. Y un salario razonable es cualquier pago que se pagaría a alguien por hacer el mismo trabajo que usted realiza. Las LLC grabadas como Corporaciones S están sujetas a un mayor escrutinio por parte del IRS. Si al propietario no se le paga un salario razonable, esto puede llevar a que el IRS le niegue el estatus de Corporación S. Y puede dar lugar a multas e impuestos atrasados, más los intereses respectivos. En el caso de beneficio y distribución, la elección de S-Corporation S permite al propietario de un negocio desembolsar las ganancias de una LLC a los propietarios empleados en forma de salario y distribuciones. Luego, el IRS aplica el FAICA a los impuestos sobre la renta solo al salario. Las distribuciones están únicamente sujetas al impuesto federal, no al impuesto del empleo. Y si la LLC no obtiene suficientes ganancias para cubrir un salario y una distribución razonable, no tendrá sentido financiero elegir la clasificación tributaria como Corporación S. Y si el propietario de la LLC desea perder el salario por cualquier motivo, podría estar sujeto a multas por parte del IRS. Ahora bien, como todo en la vida, cuesta dinero elegir y mantener una S-Corps también. Las tarifas de presentación ante el IRS son mínimas, pero los costos adicionales de la contabilidad, el pago de la nómina, no lo son. Para las LLC que tienen empleados y costos de nómina, este factor no tendrá tanto peso. Sin embargo, los dueños de negocios deben calcular el costo de mantener estos servicios con la ventaja fiscal de elegir la clasificación de Corporación S. En términos generales, un salario razonable más de $10,000 en distribuciones anuales a menudo es suficiente para que la elección de la Corporación S sea financieramente viable. En cuanto a los requisitos del IRS para Corporación S, el IRS requiere que las empresas que elijan el estado de Corporación S tengan mínimo 100 accionistas y solo permite emitir una clase de acciones. Así también, los propietarios de negocios deben ser ciudadanos estadounidenses o extranjeros residentes permanentes. Los propietarios también deben ser personas físicas y no entidades comerciales como LLC, corporaciones o fideicomisos. Ahora, ¿cuándo se debe elegir el estado predeterminado de LLC? Muchas LLC se beneficiarán más de la clasificación fiscal predeterminada de la LLC. Los propietarios de la LLC a menudo devuelven las ganancias a sus pequeñas empresas cada año para promover el crecimiento. Y sin distribuciones sustanciales, no hay base para elegir el estado fiscal para tributarse como Corporación S. Dicho esto, veamos cuál es la estructura impositiva predeterminada de la LLC que más se adecua a las empresas con estas características. Reinversión de impuestos sobre las ganancias y la transferencia de LLC. Si usted espera invertir la mayor parte de las ganancias en su pequeña empresa, el estado de LLC predeterminado es la opción correcta. Las pequeñas empresas suelen tener una pequeña cantidad de beneficios netos en un año determinado. Esto se debe a que las empresas pequeñas suelen gastar la mayor parte de sus ingresos en gastos como marketing, software, equipos de oficina para ayudar a que la empresa crezca. Algunos propietarios también quieren la opción de no pagarse a sí mismos. Eso no es posible con una clasificación de Corporación S. Después tenemos los impuestos de transferencia. Como esta es una entidad de PAS, PAS True Entity. Cuando los propietarios de la LLC eligen reinvertir las ganancias, muy pocos ingresos netos, ganancia menos gastos, de la empresa se transferirán a las declaraciones de impuestos individuales de los miembros de la LLC. Esto lo clarificaremos en la confección o la presentación de la declaración de impuestos. Y por último, el retorno de la inversión. Para algunas LLC, Limited Liability Company, el costo de contratar un servicio de nómina y un contador sería mayor que las ventajas fiscales financieras de elegir la clasificación de Corporación S. Es mejor que estas LLC funcionen como una LLC predeterminada. Para concluir, si una LLC debe o no elegir el estado de Corporación S, depende de cuánta ganancia se puede obtener para la empresa y tener una transferencia de un año fiscal a otro. En general, si sabe que su empresa tendrá una distribución anual superior a $10,000 después de pagarse un salario razonable, entonces su empresa tiene suficientes ganancias para justificar convertirse en una Corporación S. Pero, si no está seguro de cuánta ganancia podrá obtener la LLC o si no desea reinvertir las ganancias en una LLC, es mejor permanecer en la clasificación predeterminada por el IRS. Puede solicitar un estado o una elección de Corporación S cuando se adapte mejor a su negocio. Un punto para analizar debe ser que, aunque no existan ganancias, el mantener simple la declaración personal es una opción para las LLC de un solo miembro. Recuerde que todo el resultado va a quedar en un anexo C y el anexo C, si es que este supera los $50,000, $60,000 de ingreso, $100,000 de ingreso, automáticamente será un red flag para el IRS. Por eso, el tomar en cuenta o pensar elegir tributar como Corporación S, pagarse un sueldo, una compensación razonable, puede ser la mejor opción para separar, inclusive, en la declaración de impuestos, el negocio y su vida personal. Mientras más simple esté la declaración de impuestos personal, menos riesgo de auditoría usted puede tener. Muchas gracias por quedarse hasta el final de este video. No olvide compartirlo y también dele un me gusta. Además, puede suscribirse a este canal, que este canal es para usted, para su información, y aquí le vamos a educar y usted va a aprender asuntos tributarios de Estados Unidos. Muchas gracias. Nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias! ¡Gracias!